Música El momento del viento, ¿no? Bagrao, Pacheco, el centro, al área El despeje, el golpe de cabeza, no va a alcanzar Payane Bien Echandía, otra vez Pacheco Va a quedar casa, atrás Banana Ruiz, sacó largo Trabajaba El doble, es Echandía Carlos, Laura Entra el servicio, pelota pasada Pacheco, para levantar el centro El despeje, ay cortito Echandía, estaba Paola, era Giros Rápido para Para la salida, Atlético Grau, Pacheco Lo fue a buscar Echandía Dowling Neudo Largo, el golpe de cabeza Echandía Valdivia para la marca Riva logra sacar el centro De esta manera, en el fondo Echandía Música Música Echandía Echandía Valdivia Pegadito a la línea Valdivia Se va a jugar alguito más de los 45 Ramiro Dos minutos más Abriendo, sobre un extremo Para Echandía Va a jugar largo Echandía Prefiere abajo Rastante Catro T Álvaro, Laura Por el 13 Leo Hay que ver Me parece que Laura Termina parándose de lateral Y lo adelanta Martínez A Joey Claro Ahora lo vemos A Martínez jugando por el sentidor derecho Como estaba antes Pero no de lateral Sino de extremo Quiroz Va a jugar Quiroz Va a abrir Quiroz Y se viene Grau Otra vez Cuidado La pelota Entre el área Quiere de la cruz Pena Valdivia Dice Párate La salida Por parte de Echandía No, o sea Y Héctor Me parece que no puede tampoco No, me parece que no hay Le pone el cuar A los otros suplentes Que están Calentando en el patrimonio Castro Valdivia Pero este juega bien Sí, claro Atrás la pelota Con Echandía Para la salida De Echandía Valdivia Devolución con Echandía Onde la parte interna El bocín derecho Y la prueba así larga Ahora con En la cancha Del Miguel Grau Del Callao Pelota larga Para Rudy Palomino Quería ir Rudy Palomino Echandía El lateral Dorado Bet Aquí se viene Chavelines El centro arriba Gana bien En el fondo Echandía Y se viene Lara Por el costado Lara Saca el centro Lara Y ahora Devuelve bien Echandía La tira Brian Arana Arriba quiere Echandía Chocando con Aburto Y va por Venadito Aguirre Y el centro Aguirre Cuidado La dejan suelta Salva bien Echandía La dejan suelta La dejan suelta